Música Nombres de parques, monumentos y calles de la ciudad de San Cristóbal proclaman el orgullo de que allí fue firmada la primera constitución. Música Desde que se llega a la entrada de la ciudad por la carretera vieja, los monumentos a los constituyentes, plaza 6 de noviembre, el cual registra los nombres de los miembros de la primera asamblea constituyente, con una arquitectura impresionante y cautivadora, se encarga de recordarlo al visitante. Música El monumento que honra la memoria de los redactores de la primera carta magna dominicana, firmada el 6 de noviembre de 1844, es imponente. Las 33 estructuras ascendentes de hormigón, repartidas en 3 grupos de 11, simbolizan los 33 diputados que redactaron el Acta de Nacimiento de la Nación Dominicana. Música